¡Oh, oh! ¡Un poco más! ¡Casi llegamos! Y después de un día feo, los perros valientemente guiaron el trineo trayendo a todos de vuelta a la villa. ¡Hola, Mariángel! Leer es una excelente manera de relajarse en tiempos difíciles. Pues, ¿sabes? Tengo un libro de cada niño en el mundo. Vamos a ver el tuyo. Recientemente, los duendes escribieron sobre ti. Parece que... Las cosas han estado complicadas, pero te mantienes valiente. ¡Mariángel! Santa está orgulloso de ti. Sigue adelante. Te mandamos todo nuestro amor. Es maravilloso verte. Estaré pensando en ti. ¡Adiós! ¡Oh, ho, 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 ho!